El alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, planteó elevar a rango de ley el Comité de Perros de Búsqueda, con el objetivo de fomentar el desarrollo de caninos como, Frida, para situaciones de rescate. Al inaugurar el segundo Festival Canino en la explanada de la demarcación, mencionó que dicho comité está establecido en el artículo 13 de Constitución Capitalina, y que con ello, gobierno capitalino y alcaldías tendremos mejores políticas de protección civil, en este marco, el alcalde adelantó. Que en breve se inaugurará una clínica veterinaria en la Colonia 7 de Julio, la cual contará con servicios de vacuna antirrábica, consultas, esterilizaciones, desparasitación, entre otros, destinamos un presupuesto histórico para construir la primera clínica veterinaria vanguardista, con personal altamente calificado. Aquí no se sacrificará ningún animal, vamos a hacer conciencia en las 80 colonias porque la demarcación es una gran prioridad del cuidado y protección de todos los animales, expresó, Frida presente y la inauguración del segundo Festival Canino estuvieron presentes los binomios caninos, Frida, Eco y Evil, pertenecientes a la unidad canina de la Secretaría de Marina Armada de México, Semar, el manejador de, Frida, Jesús Aquino Sánchez, agradeció a las autoridades de Venustiano Carranza por realizar eventos como este, ya que contribuyen al empleo de perros de trabajo. Virales, video, héroe de cuatro patas, perrito detiene atraco a gasolina.